Talía No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Ok, a las cinco nos besamos Y a las siete te acosté Y si mal no recuerdo hasta la ropa te quité ¿Qué fue? No me hagas caritas, yo no sé qué fue Si hasta te desperté con un café Ni tú ni yo somos santos Menos tomando guaros Se mete entre las venas La música que suena, no hay nada que nos pena No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby escúchame Lo que sea que hice no me acuerdo bien No hay explicaciones Quiero que me perdones No lo vuelvo a hacer Ya Aunque no es mi culpa siempre me regañas No hay hombre que no tenga sus mañas Pero a quien engañas No han pasado dos horas y tú ya me extrañas No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis No me digas lo que yo ya sé Si así me conociste tú también Yo te conocí a las cuatro, a las cinco nos besamos Y nos amaneció a las seis Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Si tú sigues jodiendo, yo sigo bebiendo Ya tú me conoces Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la cagué porque estaba confidido Baby la embarré, baby la embarré contigo Baby la embarré, baby la embarré contigo Y tú hacerlo, me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto de ese cuervo tuyo Que a mí ya me tiene Pero un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú, tú Y te molan como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la aguja y tú mi muñeca voodoo Yo te quiero pa' meme Si me dices que sé, sé Me muero y me muero solo por ti Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto de ese cuervo tuyo Que a mí ya me tiene Un reto te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 pa' morirnos de frío Vente pa'l lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo ¿Cómo hacer pa' no quererte? Tienes ganas que te tengo ¿Cómo hacer pa' no perder? Eh Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto de ese cuervo tuyo Que a mí ya me tiene Un reto te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú La tribu Shakira, Shakira Camilo Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso Aún no me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú Continúas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que te visitas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que pone a las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus anjos Tu herida no me abrió la piel Pero si los ojos los tengo rojos Te tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien y sé que mientes Te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que te felicito que vienes tú De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien ese yo que te felicito que vienes tú Hablándote claro no te necesito Perdiste alguien autenticó Algo me decía porque no fluíamos Te voy a picar cuando recuerdes como no comíamos Como antes Tú después la apoyándote del volante Te mando el tranquilizante